Muy buenas y bienvenidos a todos a MyTimesPortia, mi tiempo en Portia, vamos a seguir aquí Que nos intentaron estafar, tuvimos que recuperar las cosas que robaron las ratas O los ratones o lo que sea Y todavía no seríamos devueltos a la gente Mira, por ejemplo, tenemos aquí Tenemos un anuncio importante, será por lo que hemos hecho Y de entuan, tengo alguna noticia Tenemos que ha alcanzado la categoría C Y puedes hacer la infección de nosotros Pues vale, vamos a ver a ver que es eso de la categoría C Y a ver si podemos hacer un poco más aquí Ampliar un poco esto, porque esto lo tenemos todos por ahí, todo eso Vale Teníamos El sillón de Presley Que es ese, no me acuerdo quién es, en Meli Si la conozco, que la tendréis por aquí ahora mismo La lámpara de Gus Ya está, ¿no? A la olla, la olla de Marta Vamos a ver si la vemos En Meli hasta ahora suele venir Mira, la, es esa Sí señora, es esta Vale, nos da unos huevecillos Y relación, por supuesto, que es muy importante Vale, todo el mundo está diciendo que hemos derrotado al rey de las ratas Y eso, pues eso está muy bien, ¿no? A ver si le gusta esto Vale, vamos a ir a ver A Mart, no sé si es Skuz Quizá No me acuerdo quién es Skuz Hola Hablar con él tampoco viene mal, así que Un poco de relación con todos no viene mal nunca Luego si te entiendes y todo eso, pues te hacen un descuentillo que Que no está mal Vale, todo el mundo está hablando de nosotros Mira, las ratas y todo eso Todo el mundo nos está diciendo que hemos hecho muy bien Que tal, tal, tal Este es Mart Este es el que necesito que se lleve bien conmigo Eh... Voy a dar un disco de estos Vamos Tengo aquí un... ¿Es aquí? El centro Tengo aquí como... Como... Una misión Puede ser Estar en inglés Vale, no sé por qué la traducción está tan mal, tío Eh... ¿Ingleses para la... Para la granja? Yo no entiendo nada de inglés, eh Hay que decirlo todo Nada, eh Vale, entiendo alguna palabra suelta y tal Pero no entiendo prácticamente nada O sea, que no sé La primera No sé lo que me están diciendo Dice que... Gracias, aún no sé qué historia Y poco más, ¿no? ¿Me han dado algo? Por la sal fuera Batidora Vale, vale Tú, espérate Que te quiero hablar contigo Te voy a dar un huevo No es malo Puntos para probar Y esto... Comer ¿Puedo comer? Vale, puedo comer y ya está No, tampoco es... Tobi No sé por qué Algunas cosas están en inglés Otras, ¿no? Está muy mal traducido Deberían arreglarlo Tengo un huevo Oh, ¿estás dando esto a mí? Hombre, estoy en un restaurante Yo creo que te va a servir Para venderlo, ¿no? Este sitio no había entrado, yo creo No sé si podemos hacer algo Ah, sí, sí, sí Hemos entrado Aquí el vicio El vicio está aquí Mira, aquí está Mira, si nos podemos lanzar Y tal Venga, va Lanzar Así danza el 30 30 A ver... Ahí, 20 Éxito Otra vez esto Mira, pues ese Le tenemos que encontrar Esto es una bobada Vale, no vale mucho, pues Venga, vamos a probar todo Ya que estamos aquí Para ver cómo va la cosa Ah, vale Que tenía munición No me da cuenta No sé para qué sirve esto Hay alguna Ah, vale Es esto Lo que necesito Y vale Las cosas bastante caras Mira Vale Vale, pero esto Creo que nos puede venir Muy bien Para Para aprender cosas ¿No? Cocina y todo Todo eso Claro, por aquí Ya hemos hecho Todo lo que tenemos que hacer Vamos a ver si encontramos A Marta Que sé Creo que sé quién es Hey, yo he visto La gente en Porsche Arguean a un montón de... ¡Gracias! 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 A nadie le va a gustar los huevos, ¿no? Yo creo que Marta estaba por aquí Que es la dueña de esto Es esa Quizás es esta O que ella Es esta Entonces, los banderas Pogieron mi pan de cocina ¿Por qué... Hola ¿Cuándo te va a dejar de... Pues te doy tu pan Porque a mí me da igual el pan Y aquí voy a vender algo Porque tengo muchas cosas Que no necesito aquí Bueno, el fertilizante este Me está ocupando el sitio Y la verdad que No le quiero para nada Esto por ahora tampoco Y creo que es fácil de conseguir Piedra de esto tampoco Nada Esto lo pudo vender Pero bueno Se lo voy a... Se lo voy a guardar Todo esto fuera Fuera también En el cuero Seguramente lo necesitamos Más adelante Pero bueno Por ahora Pieles y todo eso Fuera también Bueno, ya tenemos algo de espacio Por si me regalan algo Porque era un... Creo que este es... No sé... Agus Este me caía bastante mal Pero bueno Ah, no pudo ni entrar Aquí esto es abierto ya En esa mina está cerrado Tengo que fabricar... Está en inglés Pero tengo que fabricar Una... Una batidora A este le regalo un pan también A ver si le gusta también el pan A este no le gusta el pan Yo también me... Me tendría que llevar bien Creo que también el de... En el que empezamos Os acordáis que... Que yo creo que es su espada o algo así Este... ¿Quién es? Albert Hola He oído sobre... Porsche que está en el lado pequeño Sí, ni le conocía yo ¡Veo! Gus, mira este Mi lampa Así... ¿No? Ponga tu tiempo en tareas No quiero tu lampa No quiero tu lampa Puedes hacer algo más Ah, mi lampa ¡Soy me despegué nunca en encontrarlo! Cuando yo era tu edad... Hola. Este es ocho. Tres jabones de flores. Jarrones. Jabones. ¿Jabón de flores? Será jarrón, ¿no? Esta me interesa llevarme bien con ella y... Tres collares de concha. Cinco días. Creo que voy a aceptarlo. No sé cómo se hacen eso, pero... A ver, aquí para allá. En Adlor. ¡Hey! Si te vas cansado de ser un建ter... ¿Qué le doy a este? Algo te sirve, ¿no? Todavía no sé quién es Gus. O sea, ¿qué me han dado? ¿Qué me han dado? ¿La lámpara? ¿El sofá, no? La lámpara me la ha dado él. Pues... Vamos a ver... Los collares de concha yo creo que eran aquí. Collares de concha. Conchas y cuerda. Pues no sé dónde... Dónde se encuentran las conchas. Supongo yo cargarme un caracol de esos. Ahora voy para allá. Oh, la batidora, espérate. Ah, no, no lo ha prendido. ¿También? 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 Eh... Vale. Hemos... Los circuitos simples, esos los hemos vendido, ¿no? Yo ahora los necesito. Qué bien. ¿Esta quién es? Vale. Vale. A las 7. Tenía que ir al... Al ayuntamiento. ¿Desde cuándo tengo yo esto aquí? Oh, mira. A ver si esto lo dejaré por aquí Porque no se lo llevo todo ahí Ahí está La olla de McDonald's Todavía me queda Y Minimotor eso no Y ya está La olla ya está La de Gus Me faltaba algo de Gus Creo que era algo de Gus No sé Voy a ver Me voy para allá a ver si me Me cargo algo de que tenga una concha Y voy a ver si en la En la esta En la cueva de la De las ratas Hay algo de Robado Todavía no No lo miramos bien Del todo Hombre no me apetecería Volver a hacer Todos los jefes Y todo Por ejemplo Esos no me dan conchas Tendría que ser Resina Pues la resina Si que la necesito La voy a coger Y si encuentro más Si que la voy a coger ya Creo que ya son aquellos Los de las conchas Esa sigue ahí Voy a ver Voy a ver Se han juntado aquí Los erizos Con todo ¿Cómo me han podido matar? Es imposible que me hayan podido matar ¿Es que tiene esto la vida? Ah se ha bugeado o algo Habrá sido el agua o algo Vale la cuerda ¿Cómo hago la cuerda? Pues no sé cómo se hace la cuerda Cable de no sé qué No pues esto Nada de esto A ver si tenemos Voy a ver la tienda A ver si hay Alguna cuerda Me van a hacer como una Como una cerebración Yo creo de eso De lo que hice con las ratas Y todo eso Gracias por derrotar a los heridos A ver si puedo hacer otro Es que No tenía ninguna cuerda Yo creo Voy a entrar allí otra vez Con más cuidado Porque madre mía Yo creo que han sido los erizos Que tienen un ataque Bastante poderoso O algo así Porque O me he caído al agua Y me ha traído aquí De sopetón No sé Me venía bien un caballo Porque ir allí Otra vez Y todo Tarda un montonazo A las 7 Tengo que estar allí Y mira que Que hora es Tengo que darme Un poco de prisa Me había visto aquí resina Yo creo Sí Sí Son las 7 Voy a ver si Doy a alguno de estos Y me llevo Una concha más Los erizos no me atacan ¿No? Que no me interesan Los erizos Sí, sí Pues sí Me atacan Pero Mira, mira, mira Es el ataque De los erizos Macho Hay que No lo sabía yo eso Pues sí Me he cargado un montón De erizos Y no me han hecho nada No me han hecho nada Me falta Pues mira Si veo ahora a McDonald's Se lo doy Es el total español Mira Mira Estamos en el proceso de visitar a los construyentes en nuestra ciudad para que ellos se aprobamos en este proyecto. Cuando este sistema esté completo, Porsche va a entrar en un nuevo estado de expansión rápida y se convierte en un beacon de desarrollo en las ciudades libres. Bueno... estoy contento... Mi dulce ginger... Para darle... Para darle la olla. Me voy a acercar allí a ver si tiene la casa abierta o algo así. Y voy a intentar a ver si... Bueno, mira, el fin de semana se acerca y los cobradores van a venir. A ver qué me dicen, las ratillas. Tiene cara de rata. Tiene cara de rata. Creo que es esta la casa. Mírale, mírale, ahí está. Perfecto. ¡Oh, oh, oh! ¡Has encontrado el jugo de leche! Eh... ¡Hola! ¿Quieres mi signatura? ¡Adi! Voy a ver si me puedo hacer amiguito de él. Que también... Para el ganado y eso me va a venir muy bien. Cuando pueda, claro. Pues mira, ya me voy a dormir. Y la cuerda, pues no sé. Eh... Voy a intentar quitar, antes de dormir, lo de la batidora. A ver si tengo otra cosa que no he construido. Para el cuero y eso. Bueno, he cogido esto. Aquí solo se puede hacer esto. ¿Y aquí? Tablones... No, aquí tampoco. Vale. Parrilla no creo, tanque de agua tampoco. Mira, el transporte. El transporte... Hombre, a mí venía muy bien, eh. Mira, el taller básico de cuero es esto. Necesito tabla de mármol... Y tubería de cobre. Mármol no tengo y tubería de cobre sí que tengo. Ah, de bronce. Pues tubería de bronce sí que no tengo. ¿Me sobró alguna? No. Con esas yo creo que tengo. A ver si me hago una tablita. Ahí está. No sé quién es. No sé quién es. Pues con los patrojeros. Tabla de mármol. Necesito otro más. Ya está. Lo dejamos para mañana. Y así ya tengo las cuerdas. A ver qué... Lo de las tuberías de... Mármol no. Tuberías de cobre. Yo creo que era. Día... De día? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ah, pues tengo que subir para arriba a lo mejor y... A ver si encuentro algo mejor. Ah, hola. Tengo buenas noticias. El mayor ha asegurado la financiación para hacer 5 DDs. Estos son 3 vehículos de transporte. Usados para un viaje corto de distancia. Ellos harán nuestra ciudad... ¡Esto es un gran orden! El mayor ha puesto las 5 ordenes separadamente en la board de Comercio. Puedes empezar a trabajar en ellas de pronto. Estoy seguro que los otros construyentes estarán después de estas comisiones también. Así que, ¡vámonos! ¿Qué estás esperando? A las 10. Más allá. Tengo que ir para allá y hacer lo de... Los coches. Que no sé si lo tendré todo. Me falta mena de cobre. Pues tengo que subir para arriba. O sea que... Tendré que subir después de... De esto, de lo de... A las 10. No sé ni lo que será. Mira, las gambas estas también las pude vender. Tengo muy poca mena. No sé por qué tengo tan poca mena. Pues me tendré que esperar un poco. No sé por qué corres tú. Quedan dos horas hasta... Bueno, pues... Picaré un poquito por aquí. Quedan una patadita o un árbol a lo que me sale. Vale. Vamos a ponerle de... A ver, vamos a pegar una vez. A ver. Algo un poco de miel o algo Una orilla Yo creo que ya puedo ir, ¿no? Mira, miel, un poco de miel Oh, mira, este regalo me viene bien para la dependienta esta Mira, ya están todos ahí Mira, vendría bien para conocer a todo el mundo Yo creo que a todo el mundo los conozco, vamos Ah, pues a este no Este sí, claro, tal vez que la conozco Vía ¿Qué tengo que hacer? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa ahí? Yo no sé Yo no sé, pero lo estoy cogiendo deprisa ¿Pero qué pasa aquí, hombre? ¡Qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! Espera, espera, espera Hay que tirar cosas, hay que tirar cosas Fuera esto ¿Qué me están dando? ¿Qué me están dando? ¿Qué locura es esta? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, que me estoy liando y todo Qué nervioso me he puesto No sé ni qué estaba pasando aquí A ver, bufanda Esto, regalo, tal, no sé qué Es un regalo Capullo, tal, tal Esto Fuera Moco fuera A ver si tiran más Quita dos en medio, hombre ¡Vamos! Mando una alfombra ¡Eh! Lo tengo lleno otra vez ¿Qué me han dado? Mando una alfombra De flores Eso lo podemos poner en casa Arena, fuera Venga, arena solo Si cojo otro Pongo pausa y ya está Ahí va otro Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía Me los están robando todos Me los están robando todos ¡Ey! Ese es mío, ese es mío Ese es mío, ese es mío Ah, vale Lo puedo dejar tirado Ah, vale, lo puedo dejar tirado Ya se va este bicho o qué O sigue soltando Yo no sé ni para dónde van los regalos ¡Ey, ey, ey, ey! Amigo Se acabó, ¿no? Se acabó A ver Puedo hablar con gente A ver si no conozco a alguien Trabajo Trabajo Adiós De no Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Hola, escuché de... ¡Buenos días! ¡Hola! Aro me dijo que la nena se cae. ¡Ve a ti! ¡Hola! ¡Mi ratón! He escuchado de Papá que encontraste a la ciudad. Oh, sí. Por accidente, ¿verdad? ¡Qué sorpresa! ¡Que no te separe! ¡Muy bien! ¡No separe! ¡No separe! ¡No, no separe! ¡No separe! ¡No separe! ¡Hola, mientras que es un interc... ¡Adiós! ¡Hey, mi hermana Ginger! ¡Adiós! Ahora, voy a vender un poco. Y cojo lo que me ha faltado aquí aún. Mira, ¿y de menas? Pues mira, voy a comprar aquí unas cuantas y fuera. Y no tengo que ir para allá. Por ejemplo, cuero azul. Pues mira, a lo mejor me viene bien el cuero. No lo voy a vender. Esto sí lo voy a vender porque ahora, por ahora, no me hace falta. Los huesos tampoco me hacen falta. La alfombra me la voy a dejar a ver. La placa también me la voy a dejar. Bueno, por ahora... Pero, ¿y qué he cogido aquí? ¿Qué he cogido aquí? ¡Carne asada! Venda, fuera, venga. Esto también fuera. Vale. Mira, esto me va a venir muy bien. Para una que yo me sé. A ver si está por aquí. Mira, a esta la voy a regalar... A ti no, hombre. A esta la voy a regalar a la miel. Sé que la encanta. Hombre, la jalea, no sé, eh. Esto no. Vale. Piel perfecta, mira. A ti puede ser que me guste... ¡Hola! Yo... Puedes haber probado un poco más difícil. Desde que es un frío. Tampoco le gusta mucho. Yo pensando que le iba a gustar más. ¿Y mi amiga dónde está? Pues... ella no está, eh. Ah, sí, sí, estoy bien. ¡Hey! Ellos dicen que te hagas lo más difícil. ¡Wow! Siempre he querido esto. Gracias. Estoy muy feliz. Vale, ahora me llevo muy bien con la gente, ¿no? Eh... A ti te voy a regalar un pollito asado. Vale, voy a ver lo que ha pasado. Porque me llevo muy bien con todo el mundo ahora. Vale. Tengo un corazón más. Y creo que he entrado en un grupo. Creo que ha sido eso. Bueno, pues voy para allá. Que se me está haciendo a lo largo ya el vídeo. No he esperado a esto para nada. Me dejo cosillas ahí, ya volveré. Hacer fotos, hacer fotos... Y ya puedo hacer esto. Y solo necesitaba tres, ¿no? Creo que sí. Esto voy a hacer todo lo que pueda porque al final. Mira, esto ya tengo uno. Y... Lo que pasa que son... Unos cuantos más. Creo que son tres. Ah, no, pues son dos. ¿Cuánto es? Una hora. Sí, pero ahora ya no tengo nada que hacer. Solo que esperar porque la cuerda lo necesito. La batidora ahora mismo tengo que volver a la cueva esa. Estaría para el siguiente vídeo. Pues voy a dormir. Tampoco hay mucho que hacer desde aquí. Y lo vamos a dejar aquí. Bueno, si... Vamos a colocar el... Esto. Que esto sí que... Vale. A ver cómo queda. Lo podría poner aquí. Debajo del... A ver... No. Tiene que ser aquí. Yo que sea aquí mismo, ¿no? Ah, no. Pues sí que lo podría... Aquí mismo. Lo pongo aquí y ya está. Y me han dado algo más. Que tenga por aquí... Esto fue un regalo. No. Pues se lo podría dar a alguien... Que le guste. Que le guste bastante. Fibra... Pastel. Le voy a volver a dárselo a... A esta amiga. Para... Tener mucha más relación con ella. La mía se lo he podido dar a esta. Que también le gusta mucho. Y... Nada. Pues ahora sí que lo dejamos. Si te ha gustado, dale un buen like. Suscríbete si no te gusta. Que me ayuda mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.